1, 2, 3, 4, 1 Soy el pirata con un parche en el ojo Con la pata de palo, con un loro en el hombro Soy el pirata, tengo cara de malo Viajo en mi corsario en busca del tesoro Atención, todos a babor, todos a estribor Cuidado que el mar está agitado Todos a babor, todos a estribor Todos los piratas de la mano Tesoro a la vista, dicen las velas Lebranclas Soy el pirata, el de los siete mares Mi sombrero es muy grande, mi barba interminable Soy el pirata, tengo mano de garfio Miro en mi cartalejo, si se acerca otro barco Atención, todos a babor, todos a estribor Cuidado que el mar está agitado Todos a babor, todos a estribor Todos los piratas de la mano Todos a babor, todos a estribor Cuidado que el mar está agitado Todos a babor, todos a estribor Todos los piratas de la mano Sí Try that